Recuerden que hace tiempo les mostré y más que nada les grabé Cómo pueden ustedes tener esta planta en interior Los cuidados y todo eso, bueno pues ahí está mi canal La de estas tres plantas, yo ya se las recomiendo muchísimo Porque liberan oxígeno y mantienen fresco el lugar Lo que es la palmareca Los palos de Brasil Que ya tengo igual, ya hagan en cuenta un video por separado de los cuidados De cada planta de esas tres Y en este caso las en Siberia o lengua de sube Entonces ahí está mi canal por si gustan verlo Hola que tal chicos, aquí con un nuevo video por el canal de esta semana Bueno en el video de hoy lo que voy a tratar es que voy a estar en este caso mostrándoles Los arriates que hay aquí en el parque, en este caso la ciudad donde yo vivo Y de un error que cometen muchas personas a la hora de plantar En este caso bugambilias La verdad que ese video ya tenía ratos que lo quería también grabar Pero no había podido por falta de tiempo Entonces lo que les voy a mostrar es En si lo que no deben hacer cuando al momento de ustedes pueda dar una bugambilia Ok, espero les guste y espero me acompañen y comencemos Recuerden que las bugambilias sus flores las da siempre, siempre, siempre en las puntas Hagan de cuenta que si aquí empieza a florecer Aquí dejan ahora sí que el tallo Para que en este caso florezca la planta y se llene toda de hojas Pero a mí en lo personal y al menos aquí lo que hicieron el ayuntamiento aquí de mi ciudad Es que se mueran un montón de bugambilias, en este caso en los arriatos grandes Pero siempre mantienen esa forma y al menos ahorita como si se dan cuenta en esta Está apurada, de hecho esta está apurada Ya están creciendo las ramitas Pero aquí lo que tienen es que eso nunca va a florecer ¿Por qué? Porque siempre va a estar, de cuenta siempre van a mantener la, ahora sí que la forma del arbusto Por lo tanto en este caso las ramas Que al menos esta ya le sobresale No va, en este caso no va a florecer Y por lo tanto ninguno de estos arriates Va a llevar tu piebre de hojas o va a llegar a florecer Por ese detalle que siempre lo tienen que estar purando Entonces si ustedes van a hacer O van a plantar una bugambila por ejemplo en un terreno En sus jardines Y quieren optar por esta, en este caso por esta forma En este caso conservarlas No les va a funcionar ¿Ok? Si le va a ver bonito pero no le va a funcionar En cuanto a la floreación ¿Por qué? Porque siempre las van a estar purando las juntas Y por lo tanto no va, en este caso no va a florecer En este caso la planta Entonces eso es lo que les quería mostrar Ya tenía ratos que quería grabarles esto Pero pues igual no había podido Igual también escupen un poquito de ruido Porque estoy aquí en el parque Y hay un montón de, en este caso de pájaros Que hacen ruido pero Ahí es para que lo vean Ok bueno pues acabemos por otro arriete ya un poquito grande Aquí si se dan cuenta Eso ya está más grande de lo que son los bugambiles Pero tú siempre tienen Y siempre van a tener ese problema Estos bugambiles aquí al menos del centro de la ciudad Nunca van a florecer por ese detalle ¿Ok? Miren aquí está cortado Igual acá está cortado Igual acá, igual acá Déjame ver si enfoca eso Sí, ahí si lo pueden ver O sea, hagan de cuenta que toda esa puerta está cortada Por lo tanto nunca va a florecer lo que es la planta Se ve bonito y todo Pero yo hubiese optado mejor por poner Otros arbustos O alguna planta O alguna flor Este O algún argolito Para que en este caso pues Viera un poquito más de vista En lugar de en este caso estar Ahora sí que estar cuidando las bugambiles Y no hacer que nunca florezca Porque eso es lo que les Lo que nunca va a pasar con estas Entonces si ustedes tienen la O están pensando en hacer esto Con sus bugambiles Tengan muy importante Y tengan muy en cuenta Que siempre las flores de las bugambiles Las van a tirar en las puntas Entonces si ustedes saltar las cortandos Este No va En este caso No va a florecer Ahí se las muestro Todo eso hasta allá Miren Aquí hay un framboyán Voy a ver si vengo por acá Así no me regañan Miren Aquí hay un framboyán Así se va a poner el de la casa Si Dios quiere Y aquí hay un Si no mal me equivoco Es un guayacán color amarillo Miren aquí hay otra bugambilia Igual mismo cortado Ahora sí que las puntas Todo se ha cortado a las puntas Es el problema Es el problema al menos Que yo veo con El único problema que yo veo Ahora sí que con el parque central De mi ciudad La talla de las bugambiles Miren estos bonitos crotos Y estos arbustos Así ustedes pueden en este caso Hacerlos a retos en sus casas En algún espacio Que tengan para En este caso para hacerlos Y eso Ahorita les voy a dar Les voy a abrir la toma Para que lo vean Todo esto Hasta allá Y todo esto hasta acá De hecho está todo alrededor De aquí así Del parque pues De la plancha Aquí del parque De la ciudad Estos son árboles Que la verdad que A mí me gustan mucho Pero no se me dan ¿Por qué? Porque estos hay que Reproducirlos mediante semillas O en este caso Mediante esquejes Por separado Entonces En una ocasión Me regalaron Uno de estos Pero no me pegó Porque se me murió De hecho A mí Son muy raras Sinceramente Las plantas que me pegan Pero en este caso No van a tener ningún problema Si ustedes Me regalan un esqueje De estos crotos Lo cortan Y allí lo pegan En este caso Directa a tierra Igual estos arbolitos Estos son arbustos Nada más que el problema De estos Es que Hay que estarlos purando Para que en este caso Se vean De ahora sí Que lo más parejo posible Así que Todo eso Hagan de cuenta Así como se ve eso Pues Siempre hay que mantenerlo así Porque si no Esto se crece Como es un arbusto Crece mucho Y por lo tanto Se ve un poquito deforme Aquí Cuando yo vine En este caso A que me regalaran Los Bueno A regalar de hecho Los Algunos framboyanes Y algunos macuilis Me tocó ver Cómo metían Cómo estaban haciendo En este caso Las estas Abajo de estas Pierretas Hay fibra Fibra de vidrio Microfibra Que es así Como si fuese Un plástico negro Por lo tanto Eso no va a impedir En este caso Que crezca El paso Abajo De la Del este Y por lo tanto Va a estar así Así que Lo más lindo posible Y aquí Nada más Les voy a mostrar Ya por último De cómo está El arbusto Que vieron Hace un momento Pequeño A cómo se ve Este ya grande Miren Si Yo en lo personal Hubiese preferido Mejor que sembraran Puros de estos Estos tienen Como una floricita Como una bolita Perdón El color Si no me recuerdo El color roja Y De ahí Este se va reproduciendo Entonces Yo al menos En lo personal Hubiese preferido Que Sembraran Puros de estos La verdad que Contrastan Mucho Con la parte Del pasto La parte Del monte En la parte De abajo Pero bueno Ahí si no sé Quien habrá sido Este el que hizo Todo En este caso El diseño Aquí del parque En cuanto a los árboles Si Entonces pues Hasta aquí Sería el video De hoy Chicos Miren acá Como está el otro Hasta aquí Sería el video De hoy Espero les haya gustado Quise hacer este video Un poquito Un poquito Rápido De hecho Estoy viendo Que en la parte De allá Creo que va a haber Algún evento O algo Están poniendo Plantas Aprovechando Que ando por aquí Voy a preguntar Y si puedo Les grabo un video Si no pues Ya sería Para la próxima Ok Espero les haya gustado El video No les haya aburrido Espero Realmente Que Pues si Lo hayan visto Lo 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 tomen en cuenta Si van a En este caso A plantar Una bugambilia Miren estos Otros protos Que bonitos están Pero pues El detalle simple Va a ser el mismo Que los podan Y no les dan En este caso El mantenimiento En este caso Correcto De mi parte Si sea todo Espero les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Hasta luego